Los 6 peluches perezosos más adorables para abrazar y relajarte. Recientemente compré el peluche Nizi 46616 Glukchis Cuddly Soft Toy Sloth Haywood 15 centímetros, brown y estoy satisfecho con mi compra. La calidad del material y la construcción son impresionantes, y el peluche es suave y cómodo de abrazar. Me encanta la mirada dulce y amigable en los ojos del peluche Sloth Haywood, y los detalles como sus garras hacen que este juguete sea aún más realista. Es definitivamente uno de mis peluches favoritos, y lo recomiendo a cualquiera que esté buscando un peluche de alta calidad. Es perfecto para abrazar en días tristes o simplemente para decorar mi habitación. Hola. Hoy quiero compartir mi opinión acerca del peluche de juguete Zappi Co Animal Perezoso. La verdad es que me ha encantado, es súper suave y tierno, perfecto para bebés y recién nacidos. Además, su diseño de perezoso es muy divertido, y diferente a otros peluches que he visto. A mi sobrino le ha encantado y no puede soltarlo. También me gusta mucho que esté hecho de materiales de alta calidad y que sea duradero. Sin duda, lo recomiendo para cualquier niño o niña que quiera tener un amigo de peluche lindo y confortable. Me encanta mi ujer de Wild Republic. Es un adorable perezoso de peluche, con un brazalete integrado para llevarlo contigo a todas partes. Mide 20 centímetros y viene en varios colores y modelos. El peluche es suave y de alta calidad, y el brazalete es resistente y seguro. Es muy divertido llevarlo en mi muñeca cuando voy de paseo o de excursión. Mi ujer se convierte en mi compañero favorito donde quiera que vaya. Lo recomiendo para niños y adultos que aman los peluches y quieren llevarlos consigo en todo momento. Me encanta el perezoso de peluche con velcro de Wild Republic. Es un juguete muy suave y adorable, con un pelaje muy realista y bonito. Además, el velcro en sus extremidades le da un toque especial, ya que se puede colgar en cualquier lugar, incluso en mi mochila. Mide 44 centímetros, lo que lo hace el tamaño perfecto para abrazarlo. Definitivamente, lo recomendaría como un regalo para cualquier niño o amante de los animales salvajes. Estoy encantada con mi peluche EcoBoo 10. No solo es adorable y suave al tacto, sino que también me hace sentir bien sabiendo que está hecho con botellas de plástico recicladas. Me encanta que los niños puedan disfrutar de un juguete lindo y sostenible al mismo tiempo. Es perfecto para abrazar y acurrucarse en la noche, y estoy segura de que cualquier niño estaría emocionado de tener uno en su habitación. Recomiendo este peluche a cualquiera que busque un juguete ecológico para niños pequeños. Me encantó el peluche del oso perezoso de Mousseuse Gifts. Es tan suave y adorable con su color rosa y morado pastel. Mide 25 centímetros de alto y es el tamaño perfecto para abrazarlo. Me encanta como está hecho con materiales de alta calidad, lo que lo hace duradero. Además, es una gran adición a mi colección de peluches, y es perfecto para cualquier persona que ama los animales de peluche. Definitivamente recomendaría este producto de Mousseuse Gifts. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.